De estos animalitos depende este ecosistema, es la reserva de la biosfera de Janos en el estado de Chihuahua, el último y más importante refugio de los perritos de la pradera o perritos llaneros. Los perritos prácticamente mantienen a muchas especies en Janos, no solo el águila real, coyotes, tejones, prácticamente todos los depredadores en algún momento dependen de los perritos de las praderas, finalmente es una presa que está durante todo el año y en números importantes. La segunda es que no solo mantienen a los depredadores, también mantienen animales que viven dentro de las madrigueras. De manera directa o indirecta estos animalitos mantienen vivo este lugar, sin ellos simplemente no habría comida, refugio para otras especies ni pastizales tan sanos como estos. Son una especie de mamíferos, son unas rillas de suelo, la característica más importante de esto es que son animales que viven en comunidad, son colonias que a su vez están formadas por diferentes grupos familiares, viven en colonia principalmente porque se avisan, se avisan si hay depredadores, y aparte de eso van modificando el hábitat. Cada uno de estos agujeros son trazados de manera casi perfecta, por estos animalitos que son unos arquitectos natos. Si tú quitas una colonia probablemente de ser un pastizal abierto va a volverse un matorral lleno de mezquites, y esta planta que aquí le dicen popotillo. A través de estos hoyos se filtra el agua de lluvia a los mantos freáticos, pero desafortunadamente esta especie está en peligro de extinción. La principal amenaza es la conversión de suelo. Así es. Y en teoría estando dentro de un área natural protegida ya no debería suceder esto, ¿no? No, incluso desde 1937 está prohibido el cambio de uso de suelo. Hoy la amenaza para estos animalitos está latente. Esta es la colonia más importante de Norteamérica y puede desaparecer si no hacemos nada.